Vamos a dar las gracias a Ditoón, que es el que nos provee legal para los vuelos El club ahí, muy bien Y por tercero, Gato Sandro T Muy bien Ahora, os voy a presentar a Sparillo, que está teniendo de aquí Empezando por la estrella, que me conviene a Antonio Pérez A ver Gracias a Ditoón, hay globos no solo aquí, en Aranjuez, en España, sino en todo el mundo Porque es uno de los número uno fabricantes en el globo, es un trabajo Vamos con los campeones, seguí al fondo, con el globo de la Rioja, Iván Bellana Con el globo de Valencia, Ray Parbonel En el globo de Andilán, José Luis Con el globo de Vitoás, Pérez Miquel Y en el globo de Vitoás, Santander, Santi Bueno, hay más globos Pero yo he decidido contar solo estos para que te canta el resto de los pobres ¿Queréis más o nos vamos ya? ¿Más o no? ¿Otra canción o no? ¿Pero no se oye yo?